Entra la hija Los conquistadores somos, los conquistadores somos Matita de marihuana, matita de marihuana Lido lindos carnaval Los conquistadores somos, los conquistadores somos Matita de marihuana, matita de marihuana Lido lindos carnaval Cantamos el carnaval, cantamos el carnaval Poquito pero humana, poquito pero humana Mi calendillos carnaval Cantamos el carnaval, cantamos el carnaval Poquito pero no nada, poquito pero no nada Viendo limpios carnaval Cuando llora mi guitarra, cuando llora mi guitarra No lo puedo tener, no lo puedo tener Lindo limpios carnaval Cuando llora mi guitarra, cuando llora mi guitarra No lo puedo tener, no lo puedo tener Lindo limpios carnaval Los sentimientos pasados, los sentimientos pasados Que me dejó mil, que me dejó mil Lindo limpios carnaval Los sentimientos pasados, los sentimientos pasados Que me dejó mil, que me dejó mil Lindo limpios carnaval Lindo limpios carnaval Lindo limpios carnaval Bailará, 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 vea como brinda Cuando estamos echando un papel Cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en la cárcel Mi suegra me amanecía, mi suegra me amanecía Mi suegra me amanecía, mi suegra me amanecía Lindo limpios carnaval Lindo limpios carnaval Yo vuelto a la escena Yo vuelto a la escena Soy suyerno todo a mí Soy suyerno todo a mí Lindo lindo es carnaval Yo vuelto a la escena Yo voy a jalecon este, soy su yerno todo a mí, soy su yerno todo a mí, vivo lindo escarabón Un regadito más avanzado Un regadito más avanzado Para bailar carnaval, para bailar carnaval, no necesitas hablar, no necesitas hablar, lindo lindo escarabón Para bailar carnaval, para bailar carnaval, no necesitas hablar, no necesitas hablar, lindo lindo escarabón Porque mi suegra bailaba, porque mi suegra bailaba Con las patas Amberás, con las patas Amberás Pido a tus palas Porque mi suegra bailaba, porque mi suegra bailaba Con las patas andas, con las patas andas, pido un descanso